Bueno Alejandro, un remate más, pasaron los nervios, ante todo felicitaciones por la presentación tanto de los toros como de las vaquillones. Sí, realmente muy contento, por ahí al principio nos acompañó el clima, el almuerzo nos hubiera gustado desarrollarlo, el patio estaba muy lindo, todos los chicos trabajaron muy bien y bueno, por ahí esos pequeños chaparrones, pero el remate bárbaro, la verdad que muy contento. Un barco de público muy bueno, muchas manos, tenemos que tener en cuenta que estamos terminando ya prácticamente el año y vendiste 18 toros de pedigris, muy buenos valores. Sí, sí, el promedio de pedigris fue realmente interesante, toros de pedigris que están para usar, si bien como vos bien decís, la época está un poco pasada, pero ya tenemos toda la clientela que nos acompaña, que nos espera, saben que los toros se van listos para entrar en servicio, así que probablemente muchos de estos el primero de noviembre ya estén en los potreros. En el puro controlado hubo toros marcados, pero también hubo obligación de varios corrales. Sí, sí, porque hay dos perfiles claramente, está el productor chico que realmente elige, cuida su rodeo, elige muy bien el toro y después hay algunos clientes que año tras año ya van viendo la consistencia, van un poco siguiendo el rumbo que nosotros marcamos, por decirlo de alguna manera, en cuanto a los padres que usamos y por ahí dicen, bueno, tres cóndor o toros cañonazos, van obligando a los corrales porque van siguiendo de pronto algún padre o un tipo de toro, más o menos en el loteo que hacemos nosotros. Por último, Alejandro, ¿te repitieron compradores anteriores? Sí, sí, claramente, realmente hemos crecido, estamos más de 70 toros, veníamos de remate del orden de los 55, se dio un poco eso. La clientela habitual la cubrimos con el número histórico y este crecimiento es con las nuevas manos que se acercan, por decirlo de alguna manera. Gracias, felicitaciones y a seguir trabajando en Genética. No, gracias a ustedes porque realmente son ustedes los que hacen que el laburo que hace el equipo en el campo, en la cabaña, se difunda. Entonces, esta afluencia de público no es ni más ni menos que la consecuencia de la difusión periodística que hacen ustedes y todos los colegas cuando apoyan a las cabañas. Así que el agradecido debo ser yo.